No solamente es miembro de una fraternidad, es un embajador de la cultura de Cochabamba, de la cultura de Bolivia y cuando viajan, viajan con ese título. Su sonrisa, su carisma, su capacidad se muestra en el exterior y es lo que nosotros nos enorgullecemos de apoyar y aportar, aunque sea con un granito de arena. Tengo que agradecer profundamente, en especial a los soñadores acá, porque sin el trabajo de ellos sería imposible llevar nuestra cultura al exterior, llevar nuestra cultura al mundo. Gracias a todos ustedes, porque sé que son de esos soñadores que tienen los pies en la tierra y la mente puesta en las estrellas, viendo que nuestro fortale cada día llegue a más países, con el orgullo que tenemos.